Hola a todos esta vez tras regresar de lo que considero un fracaso en asuntos personales he decidido regresar al canal otra vez, con creo que contenido más variado. Empecemos con este vídeo de una vez por todas. Dougal Dixon nacido el 1 de marzo de 1947 es un geólogo, paleontólogo, en sus inicios realizó varios libros sobre dinosaurios y otras criaturas prehistóricas, siendo estos la mayoría enfocados en el público infantil, sin embargo en el año 1981 publicaría su obra más famosa, considerado como el padre de la evolución expectativa. Dixon crearía la animática trilogía de libros de evolución expectativa apodada After. Siendo Afterman de 1981, en este libro nos cuenta que tras el paso del hombre y su evolución, sobrecargó el mundo, acabó con los recursos de la tierra, y lo terminó envenenando con sus propios desechos esto causó una escasez de suministros y provocó el colapso de una estructura tras otra, de lo que mantenía a las civilizaciones y su gente el hombre, incapaz ya de adaptarse, se precipitó incontrolablemente hacia su inevitable extinción. La extinción del hombre impulsó la formación de nuevas especies de animales y su desaparición fue de importancia fundamental para dar forma a un mundo que surgió 50 millones de años después. El siguiente libro fue The New Dinosaurus 1988. Este libro nos narra que hubiera pasado si hace 65 millones de años no se hubiera causado la extinción del 75% de los seres vivos en la tierra, los organismos gobernantes de ese tiempo los dinosaurios y los distintos reptiles prehistóricos sobrevivirían y durante 65 millones de años los dinosaurios se desarrollarían de distintas formas y tamaños debido a los cambios geológicos y climáticos, así apareciendo los nuevos dinosaurios. Man After Man, 1990. Quizás su obra más bizarra, extraña pero fascinante fue Man After Man, o el hombre después del hombre. Al igual que After Man el hombre acabaría con todos los recursos y causaría el colapso de su civilización. Pero aquí los cambios y destrucción en el ambiente serían tan grandes que causarían la extinción de todas las especies animales de la tierra. Uno de los primeros grupos de humanos serían enviados a enormes naves gigantes para encontrar un mundo más próspero en una galaxia lejana, sin embargo para construir estas naves desarrollarían dos formas de vidas, seres humanos, pero creados y adaptados para dos ambientes, seres creados para el abastecimiento de las naves y seres creados para la construcción de las naves capaces de aguantar la presión del espacio. Tras la huida del hombre al espacio, miles de años después el humano tecnológico que aprendiendo los errores del pasado utilizaría energías renovables, sin embargo la tierra estaba vacía, este último grupo de humanos diseñaría cinco formas de vida para habitar este mundo solitario, cada una diseñada para un ambiente en específico. Sin embargo estos humanos a causa de un fallo en el campo magnético causaría una falla en todos los sistemas construidos por ellos y terminaría en la caída de la raza humana inteligente. Y así dejando el mundo a los humanos diseñados genéticamente que terminarían evolucionando adaptándose al ambiente durante cinco millones de años. Ya habiendo explicado la premisa de los libros, ahora sí les hablaré de las seis más grandes criaturas de cada libro, explicando quiénes son y sus características de historia. Aún que realmente ninguna se le habla de una escala como tal pero su descripción dice mucho de ellos. Comencemos de una vez. Puesto 6, gigantílope de cuello largo. Los elefantes florecieron durante la primera mitad de la era de los mamíferos, pero con la aparición del hombre su número disminuyó hasta casi extinguirse, y 50 millones de años en el futuro los elefantes desaparecieron de la tierra sin dejar descendiente. El nicho ecológico que abandonaron fue finalmente ocupado por los descendientes de los antílopes. En Manaster nos muestra muchas especies de gigantílopes, como el gigantílope lanudo y los africanos que han reempasado a los rinocerontes y elefantes. Tras la extinción de las jirafas cuando vivía el hombre fueron reemprazados por gigantélope de cuello largo, grandidor Casroes el mirí, un gigantélope capaz de alimentarse de ramitas y ramas elevadas del suelo, muy fuera del alcance de los herbívoros más pequeños e incluso de sus propios primos masivos. Además de un cuello largo, este animal también tiene una cabeza larga y estrecha, lo que le permite empujar sus gruesos labios musculosos entre las ramas de los árboles para alcanzar los bocados más sabrosos. Los cuernos de sus antepasados se reducen a almohadillas óseas largas y bajas en la parte superior del cráneo para evitar que se enreden entre las ramas. Su altura es de aproximadamente 6 metros de alto y es el mamífero terrestre más grande del mundo sin embargo pueden ser presa del Elorrane, Fodocebus amungulus. Un descendiente de los simios arborícolas de los bosques tropicales, cuando ve a un gigantíloe, Elorrane salta sobre la espalda o el cuello de su presa y utiliza sus garras en forma de hoz para abrir heridas profundas alrededor del cuello y la garganta. Gravemente herido, el gigantélope pronto muere, proporcionando alimento a todo el grupo de Oranas. Puesto 5 El perezoso o gigantropus aribrofagus Con esta descripción quizás te imagines de qué tamaño es. Un enorme montículo de carne cubierta de piel, un bulto indistinto en la exuberante maleza, se abre paso entre los helechos y las zarzas. Hace ruidos de satisfacción mientras avanza. Insectos, pequeños mamíferos y pájaros salen de su escondite para apartarse del camino de la gran criatura mientras avanza lentamente entre la vegetación. Es bastante inofensivo, pero su inmenso peso causa mucho daño a su paso. Se detiene junto a un árbol y mira lentamente hacia arriba. Allí arriba hay apetitosas hojas verdes frescas. Utilizando sus extremidades anteriores contra el tronco, se levanta lentamente ahora pareciéndose a un ser humano. En Man After Man el hombre tecnológico diseñó al habitante de la tundra, este humano adaptado a estas condiciones tuvo que cambiar cuando la tundra empezó a desaparecer. Tras 3 millones de años de su creación, los habitantes de la tundra que se adaptaron a la vida en el bosque lo hicieron con mucho éxito. Se terminaron desarrollando en dos formas, los parásitos, criaturas que comen y comen, generan grasa a cantidades exageradas y que en todo su cuerpo tienen incrustados a los descendientes de los habitantes del bosque que les ayudan en este exceso de grasa. Y los enormes perezosos, su altura se desconoce pero probablemente el habitante de la tundra mida 2 metros, y se han vuelto aproximadamente 3 veces más altos y, por lo tanto, aproximadamente 10 veces más pesados que sus antiguos antepasados, por lo que como mínimo midan 6 metros de alto. Estos humanos evolucionaron como los perezosos antiguos de América del Sur. Al igual que estos, desarrollaron exitosamente, con su gran corpulencia y hábitos lentos, porque tenían el suministro de alimentos para sustentarlos y no tenían enemigos naturales. Igual a ellos pasan la mayor parte del tiempo a cuatro patas, para poder sostener bien su volumen, pero también pueden levantarse sobre sus patas traseras para alimentarse de los árboles altos. Sin embargo al igual que los perezosos terrestres gigantes, también están sucumbiendo a un depredador. El habitante del bosque al ser una criatura con menos adaptación que otros humanos se pudo desarrollar más fácilmente en muchas formas, algunas más animales que otras. Uno, sin embargo, ha evolucionado para cazar a los descendientes de los grandes habitantes de la tundra. El Spiketot. Este humano si es que lo es, es una criatura un poco lenta, lo cual no es un problema porque su presa es lenta, pero lo que si necesita es una poderosa arma, y lo que tiene es, unos poderosos incisivos. Estos son de gran tamaño, recordando a los felinos dientes de sabré. Con sus incisivos el Spiketot puede abrirse camino a través de la grasa del parásito para matarlo. O apuñalar el cuello del perezoso mientras está encima de él. Al ver constantemente la muerte de estas criaturas parecidas a él, o la muerte común de sus compañeros de caza, el Spiketot ha evolucionado para no sentir prácticamente ninguna emoción. Quizás lo que se muestra en el libro es canibalismo porque todos estos seres son descendientes del ser humano, pero han pasado millones de años y estas criaturas no se ven así. Puesto 4, Vortex, también llamado Valenornis vivípera. El Vortex sea animal más grande que se encuentra en 50 millones de años en el futuro. Se parece a muchas de las criaturas marinas del pasado que alguna vez gobernaron el mar. Los artrodiles, los pliosaurios y en las ballenas ya extintas. Pero de hecho desciende de los pingüinos, aunque eran pájaros, hacía tiempo que habían perdido la capacidad de volar y estaban totalmente adaptados a la vida acuática excepto por una cosa, siempre tenían que bajar a la costa para poner huevos. Esto permaneció así hasta que, poco después de la extinción de las ballenas, una especie de pingüino desarrolló la capacidad de retener su único huevo internamente hasta que estuvo listo para eclosionar y dio a luz a crías vivas en mar abierto. Liberada de la necesidad de desembarcar, esta especie se volvió completamente marina. Su pico se ha adaptado para comer plantón, al ocupar el nicho ecológico de las ballenas. Estos pingüinos se han hecho enormes con 12 metros de largo en total. Puesto 3, Gourmandoganeosurustardius. A finales del Cretácico se desarrolló la familia de los tiranosaurios y el T-Rex fue la más grande de los dinosaurios carnívoros, aunque algunos de los espinosaurios se acercaron a ellos en tamaño. A medida que crecían, sus cabezas se hacían más pesadas y sus extremidades anteriores cada vez más pequeñas. Se extendieron por toda América del Norte, pero algunos tiranosaurios lograron llegar a Sudamérica hace unos 55 millones de años y allí sobrevivieron mientras sus parientes morían en otros lugares. Aquí en este reino crecieron más así apareciendo el Gourmandog. Una criatura enorme, de 17 metros de largo y 15 toneladas de peso. Sus brazos se han atrofiado por completo. A medida que los tiranosaurios crecieron, se volvieron demasiado pesados y lentos para cazar. Desarrollaron un modo de vida carroñero, una vida que lleva el Gourmandog. Aprovechando las presas de los depredadores cazadores y se los traga enteros, después el descansa días para digerir su comida, sus caderas se han adelantado para equilibrar el cuerpo a la perfección. Las piernas están articuladas de tal manera que levantan el cuerpo del suelo. Es el dinosaurio carnívoro más grande de todos. Puesto 2, Hulk, Insulasaurus oceanus. 65 millones de años después las especies de Plesiosaurios, los Pliosaurios y los Elasmosaurios. Ambos tipos todavía existen en el océano moderno. El Pliosaurio más grande de todos es el Hulk. Tan grande con una altura de con 20 metros de largo, Hulk navega por los océanos del mundo, pero mientras sus antepasados se alimentaban de amonitas, calamares y otros cefalópodos, este Pliosaurio consume criaturas mucho más pequeños, el Plankton. Hulk se alimenta de él tragando grandes volúmenes de agua y extrayendo el Plankton a través de sus miles de diminutos dientes. Sus dientes se han vuelto delgados, finos y apretados, formando una estructura de camisa a lo largo de las mandíbulas. Se ha desarrollado una bolsa voluminosa debajo de la mandíbula inferior. La bolsa se llena cuando Hulk abre su enorme boca, con la boca cerrada, la bolsa se hace pequeña expulsando el agua entre los dientes y extrayendo el Plankton. Puesto 1. Criaturas diseñadas, en 5 millones de años en el futuro. En Man After Man la evolución ya ha hecho de las suyas. Con muchos de los humanos ya adaptados a distintos ambientes. Sin embargo aparecen algunas extrañas estrellas que se mueven en el brillo helado del cielo nocturno. Y estas estrellas están en suave y continuo movimiento, pero son ignoradas por las criaturas de abajo que no se dan cuenta de los profundos cambios que están a punto de infligirse en su mundo. En todo este tiempo no hay ninguna criatura lo suficientemente inteligente para comprender los cielos ni mucho menos el significado de estas nuevas estrellas. Sin embargo una noche una de estas estrellas cae al bosque revelando que es una embarcación. Así terminando el período de inocencia en la Tierra. En unas pocas décadas más tarde en todos los lugares hay cúpulas compactas o cilindros y cajas selladas bajo presión para que nada del planeta natural pueda entrar o salir su contenido. Ahora sería difícil encontrar un lugar en la Tierra que todavía tuviera su vegetación natural. Todo está cubierto por los enormes edificios. Incluso los océanos están parcialmente cubiertos. Con enormes balsas de ciudades flotantes, totalmente cerradas contra el agua y el aire, se amontonan en la superficie de las aguas. Estos seres, los viajeros cuando se aventuran, lo hacen solo con trajes presurizados que disfrazan sus verdadera apariencia, no son seres de otro mundo, de hecho solamente han regresado a la Tierra. Cuando la raza humana escapó de la Tierra, llegó a otro mundo donde ahí evolucionaron durante 5 millones de años. Y en algún momento empezaron a colonizar todos los mundos que encontraban en su viaje, siendo esto lo que justo están haciendo con la Tierra. No solo han acabado con los recursos de la Tierra y contaminando el ambiente, otra vez la ciencia de la ingeniería genética ha vuelto una vez más y cualquier animal de aspecto probable ha sido modificado para adaptarlo a los propósitos de los recién llegados. Usando al habitante del bosque se han hecho seres de muchos tamaños. Aquí entrando la criatura de carga diseñada. Estos gigantes, más grandes que los extintos perezosos, transportan cargas pesadas y ensamblan las partes prefabricadas de los edificios. Solo imagina su inmenso tamaño, quizás el doble de grande que el perezoso. Sus cabezas están encerradas en cajas de metal y plástico. Y son controlados los receptores de radio o telepáticos. Estos contenedores los mantienen vivos debido a que la presencia de oxígeno ahora es mínima. Sin embargo el parásito ha sido el que peor destino ha sufrido, convirtiéndose en la llamada criatura diseñada alimenticia. Estos han sido considerados excelentes fuentes de proteínas para los recién llegados. Algunos de los edificios más grandes ahora contienen filas y filas de ellos, genéticamente refinados, hinchados, deformes e irreconocibles. Enormes montículos de grasa y carne crecen en resistentes bastidores, alimentados por nutrientes químicos que pulsan a través de bombas y tubos conectados directamente a los tejidos. Los dispositivos recolectores recorren la carne, eliminando la carne y la grasa a medida que crece. En ellos solo hay unos órganos identificables, miembros marchitos y palpitantes y rostros ciegos y boquiabiertos, muestran que estos generadores de alimentos han dejado de ser algo que alguna vez fue noble. Si ves la ilustración notarás a los viajeros sobre ellos, y te podrás imaginar el tamaño que tienen estas granjas vivientes comparadas con el enorme ser de carga. Al final, siglos después, todo ha vuelto a cambiar. Las estrellas en movimiento en el cielo se han ido. Los recién llegados se han ido. Todos los seres vivos de la superficie de la Tierra también se han ido, dejando nada más que un paisaje árido dragado de edificios en descomposición y derrumbándose. Con una atmósfera destruida y contaminada, terminaría con la extinción de todas las especies en la Tierra y en el mar. La existencia de las criaturas diseñadas fue corta, solo creados para los trabajos de los viajeros y luego, perecieron cuando se fueron para otros planetas para cumplir sus propósitos. Los estragos en la Tierra esta vez, posiblemente jamás se volverán a resolver. O tal vez sí. Hay una esperanza. Es en las profundidades del agua, muy en el fondo, donde no llega a la luz solar, todavía hay una esperanza. Una criatura, un descendiente de los seres humanos, que ha vivido aquí durante millones de años. Que podría, solo tal vez volver a la superficie. ¡Suscríbete al canal!